Hoy la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha hecho el anuncio. 1.500 policías más para la capital y más de 5.000 para los departamentos a nivel nacional en los distritos más peligrosos, tanto de Liva Metropolitana como de algunas regiones del país. ¿Qué puede pasar con más patrullaje policial en las calles? ¿Va a reducirse el índice de delincuencia? Eso no lo sabemos, seguramente a medida que pasen los días se van a dar algunos resultados, pero vamos a escuchar el anuncio que hizo la Presidenta Dina Boluarte durante este evento donde estuvo con el Ministerio, con el Ministro del Interior. Vamos a escucharla. Hoy 5.190 nuevos agentes de la policía, egresados de 17 escuelas de formación policial a nivel nacional, saldrán a resguardar las ciudades de nuestro país. 3.678 nuevos efectivos patrullarán las calles y avenidas de distintas regiones de nuestro país. En tanto, en la capital se incrementará la seguridad de las calles con más de 1.500 nuevos policías. Ellos serán destacados a los distritos con mayor incidencia delictiva. Esta incorporación de agentes del orden al universo de 130.000 policías fortalece a nuestra Policía Nacional. Escuchábamos ahí entonces a la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Suena, parece, suena como una buena noticia, parece que lo toman como una buena noticia. Y claro, suena bien, pero vamos a ver si realmente va a tener los efectos esperados, si realmente va a reducir la delincuencia como espera. Además, el gobierno, como espera el Poder Ejecutivo y como esperamos todos los ciudadanos, también la reducción del índice de delincuencia. Para no volver a ver estas imágenes que estamos viendo justamente de asaltos a cualquier hora del día en cualquier punto del país. Esperemos que reduzca o que por lo menos ayude a reducir la incidencia de la delincuencia. Por eso responde la pregunta de hoy. ¿Crees que más policías en las calles va a ayudar realmente a combatir la delincuencia? Hay muchos escépticos por aquí. Hay muchos escépticos, pero hay gente más bien que sí cree. Vamos a leer los comentarios de la gente a esta hora de la noche. Leo dice, no creo que más policías ayuden porque no hay ningún plan y además son policías calichines. Es verdad, son los que salen recién de la preparación de la academia policial. Por aquí tenemos, Carol Sotelo dice, yo vivo en Comas, pero ¿dónde están? Porque aquí en Comas no se ven policías, dice Carol Sotelo. Sí, es un problema. Es la percepción también ciudadana de que no ves policías cerca de tu barrio, en tus calles. Y eso también es un problema. Sobre este tema vamos a conversar ya a esta hora de la noche con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. ¿Cómo está, señor Valdés? Muy buenas noches, ya lo tenemos en imágenes. Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas aquí en Latina Noticias. Buenas noches, con mucho gusto. Señor Valdés, ¿funciona o no funciona tener más policías en las calles para reducir la delincuencia? ¿O solo es disuasivo? ¿O qué está pasando o qué podría pasar con ello? Vamos a poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, entre los meses de diciembre y enero se producen la incorporación de nuevos policías que salen de las escuelas y también se produce la salida de policías que por límite de edad u otras situaciones deben dejar la institución policial. Eso es parte de la homeostasis, del balance permanente que ocurre todos los años a nivel policial. Entonces, estos 5.000 policías son los recientemente egresados de las escuelas de suboficiales y de las escuelas de oficiales. El propio exministro del Interior, Vicente Romero, en octubre del año pasado, mencionó que se va a duplicar, por ejemplo, en el año 2024, el ingreso de suboficiales. Es decir, de los 5.000, vamos a pasar a 10.000 y eso siempre supone algo importante porque mientras más policías en las calles, en la medida que existan planes, en la medida que existan tecnología, en la medida que exista una buena gestión, siempre es una buena noticia. Es decir, dependerá del comando policial y de la gestión que se haga con estos nuevos policías el que se pueda enfrentar con mayor asertividad y con mayor eficiencia la delincuencia. Claro, ahora, pero se necesitan más policías en cantidad, en número o más especializados en investigación o más especializados en estrategia policial más bien. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Mire, lo que ha manifestado la presidenta es cierto. Van a estar distribuidos en lo que son policías de proximidad, 1.500 que van a estar en las calles, en las zonas con mayor incidencia delictiva. Y los otros 1.500 están distribuidos entre lo que es orden público y aquellos que van a estar destinados a investigación criminal, que son las tres áreas fundamentales de la seguridad de un país. Seguridad ciudadana, por un lado, y por otra parte también el resguardo del orden interno. Entonces, ya existe en ese sentido un plan maestro que es usual, que se tenga todos los años, y se redistribuye al personal policial en ese sentido. Lo que también ha manifestado la presidenta en otras circunstancias es que se va a invertir, por ejemplo, en criminalística. Se han dado más de 30 de aquetos legislativos. Hay una serie de medidas que se han tomado. Esperemos que realmente esto contribuya a disminuir los índices de delincuencia. Mire, solamente en Lima, en diciembre del año pasado, teníamos 25% de victimización, es decir, de las veces que un ciudadano de Lima había sido víctima de un delito. En agosto ya era 35%, es decir, habíamos pasado de una cuarta parte de limeños a un tercio de limeños. Ese incremento es muy alto y, por lo tanto, hay que hacer algo al respecto. Entonces, no solamente es un tema de control del territorio con más policías en las calles, sino es un problema de investigación policial para poder dirigir bien al efectivo policial y poder tener capturas que nos permitan, por las pruebas necesarias, judicializar el caso. Es decir, si es un delincuente que ha sido apresado, pues que purgue la condena necesaria. Ahora, también se generó mucha polémica y hoy lo mencionó también la presidenta Dina Boluarte respecto a las facultades que se le dio a la Policía Nacional a partir del decreto legislativo que el Ministerio Público incluso se pronunció señalando que el titular de una investigación siempre es la Fiscalía y el Ministerio Público. Pese a que este decreto legislativo le permitía a la Policía Nacional también, por ejemplo, interceptar comunicaciones y, sobre todo, cuando estaban en flagrancia, esta polémica hoy lo ha destacado además como facultades la presidenta Dina Boluarte. Pero, ¿esto es lo más óptimo o es que el Ministerio Público tiene razón respecto a que no pueden sobrepasar sus facultades? Constitucionalmente, el Ministerio Público es quien dirige la acción penal, pero, personalmente, también quien se encuentra a cargo del orden interno de la seguridad es la Policía Nacional. Lo que se ha hecho con este decreto legislativo es darle una suerte de equivalencia a la Policía y al Ministerio Público, aunque la norma es muy clara en decir que quien sigue conduciendo la acción penal es el Ministerio Público y, salvo en ciertas excepciones, delitos graves, peligro inminente de la víctima, es que la Policía puede actuar dando cuenta al Ministerio Público. Y con respecto a lo que puede ser la interceptación de las comunicaciones, lo que dice la norma es que esto se gestiona, por ejemplo, en caso de secuestro, de extorsión, siempre a través del Ministerio Público y tiene que ser autorizado por un juez. Lo que hace la norma es darle a la Policía la facultad de solicitarlo, pero siempre vía el Ministerio Público. Entonces, lo que está haciendo esta norma es, de alguna forma, cambiar un poco las reglas del juego, ojo, que también puede ser un regalo envenenado, es algo que la Policía viene reclamando hace mucho tiempo, sin embargo, no solamente es un tema de normas, porque a la Policía hay que darle también una serie, no solamente facilidades normativas que la Policía ha reclamado, sino que también tiene que tener mayor dotación en infraestructura y en comunicaciones, porque la norma por sí misma, y el Policía solo, sin recursos, poco puede hacer. Y solamente con estos recursos adicionales y con la conjunción de los operadores de justicia, y ahí incluye el Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, es que se podrá tener un mayor impacto sobre la delincuencia. Esta es una labor integral, no solamente es un tema policial, es un tema que abarca a todos los operadores de justicia, y eso hay que tenerlo bien en claro, porque es importante que quienes nos están escuchando en estos momentos, manejen las expectativas. Tener 5.000 policías en las calles es una buena noticia, pero eso es algo que suele ocurrir todos los años, porque también hay policías que se van a sus casas, pero lo importante es que el gobierno entienda que no solamente hay que tener más policías en las calles, sino tener policías con los recursos necesarios, incluidos aquellos que ha mencionado, de las facilidades legales que se acaban de dar recientemente. Entonces, ¿qué más se debe cumplir para que funcione? El darle más facultades a la Policía Nacional y a la vez incrementar policías en las calles. ¿Qué falta para complementar ello? Dos cosas o tres cosas, podría mencionar. Lo primero es fortalecer la investigación criminal. Existe algo que se llaman las de PRINCRIS, los departamentos de investigación criminal. Ellos son los que van a poner el foco, los que van a aportar las pruebas, los que van realmente a decirle a este policía de proximidad, al policía de la Comisaría, hay que ir sobre estos delincuentes en estas zonas, porque ellos a su vez ya han acopiado las pruebas necesarias a través de su investigación. Eso es uno. Lo segundo es inteligencia, porque el investigador criminal también requiere del rol de la inteligencia policial para saber exactamente dónde golpear, a qué hora golpear, cuándo golpear y a quién golpear. Y lo tercero es, obviamente, tener una mayor capacidad de comunicaciones y, para mencionar un cuarto lugar, que no es menos importante, creo que todo esto tiene que estar acompañado de una muy fuerte decisión política, porque la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, poco pueden hacer si no tenemos planes adecuados y aquí hay un rol muy importante que le corresponde a la Presidenta de la República, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro del Interior, a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que apenas ha logrado reunirse cuatro veces en el año 2023. Esperemos que en el 2024 se reúna al menos 12 veces, una vez al mes, para evaluar cómo marcha la seguridad. Claro, pero el tema es, ¿cuáles son las conclusiones o cómo se hacen efectivas las conclusiones a las que llegan en el CONACEC, en el Consejo de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo trasladarlas a la realidad? Para eso, están en ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana quienes realmente cortan el jamón, quienes toman las decisiones, quienes aportan el dinero, quienes definen el presupuesto, quienes toman las decisiones con respecto a los cambios de colocación, quienes deben saber, porque si en este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se trabaja sobre la base de un plan, sobre la base de indicadores que se monitorean al menos una vez al mes, para ver cómo andamos cumpliendo lo que se ha determinado en este plan, cómo andan los indicadores de victimización, de uso de armas de fuego, dónde se están incrementando, qué tipo de delitos en qué ciudades, y eso forma parte de las decisiones estratégicas que se deben dar en este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Lo mismo ocurre en el Consejo Regional y Provincial de Lima, y esto en todo el país. El sistema de seguridad ciudadana supone que hay responsables políticos que van desde el alcalde de cada distrito al provincial, al gobernador regional, y así, y en cada uno de los consejos se toman estas decisiones. La seguridad no es un tema que solamente le competa en la parte operativa al policía, es un tema que tiene una responsabilidad muy grande en lo político, y la autoridad política es el responsable, sea quien sea, alcalde de centro poblado o de distrito menor, o presidente de la República, que tiene que llevar adelante estos planes y estas decisiones. Sin eso no hay nada. Pero, ¿hace falta, por ejemplo, también una reforma al interior de la Policía Nacional como institución? Lo que hace falta es gestión. Mire, yo he estado muy de cerca relacionado con el Ministerio del Interior en más de una reforma desde el año 2001, y he estado, he formado parte de tres gestiones distintas en diversas posiciones, y lo que le puedo decir a la ciencia cierta es que lo que hace falta es gestión, y es decir, desconocimiento de la norma pública es manejarse sin corrupción, manejarse con normas técnicas, hacer un recurso adecuado, un uso adecuado de los recursos, y coordinar mucho a nivel de los otros sectores. La seguridad, por ejemplo, en un programa como Barrio Seguro, supone una presencia importante del Ministerio de Economía para generar, gestionar los recursos, del Ministerio de Salud con temas de salud mental, del Ministerio de la Mujer para trabajar en violencia contra la mujer, del Ministerio de Educación para tener programas para los jóvenes después de clases, del Ministerio de Justicia para acercar la justicia penal a la comunidad, es decir, esto es una responsabilidad integral, no solamente la seguridad es mucho más que un policía correteando un delincuente, la seguridad es integral y hay muchos responsables, por eso que es importante la gestión de la Presidenta, del primer Ministro y de los Ministros del Estado. Antes de terminar la entrevista, yo más bien quería pedirle una reflexión de si es verdad o no que la incidencia delictiva se incrementó con la migración venezolana, ¿esto fue así? Mire, lo que tuvimos con la migración venezolana fue un ingreso de un millón y medio de personas en un querido muy corto y como suele ocurrir en todas las migraciones llegaron todo tipo de personas, más en un amplísimo concentraje, más gente de bien que gente de mal vivido. Sin duda llegaron obviamente organizaciones criminales pero si yo comparo por ejemplo poblaciones, no voy a mencionar nacionalidades, en donde por la población penal que está en el INPE hay más delincuentes de otras nacionalidades con respecto al volumen de migrantes que la población venezolana. Entonces sí, en efecto, por un lado, sí se incrementaron, se cambiaron las formas del delito, se incrementaron ciertos delitos como trata de personas, como extorsión y sobre todo la influencia de una organización criminal que no solamente ha afectado al Perú, también ha afectado a Colombia, a Ecuador, a Chile, como el tren de Aragua y sus derivados, pero también hay que mirar esto y es bueno que me lo pregunte porque hay también una geopolítica del crimen, no solamente actúa criminalidad de Venezuela o de Colombia a través del gota a gota, también tenemos criminalidad del Ecuador a través de los tiguerones en la frontera norte, tenemos criminalidad brasileña en toda la Amazonía nuestra, tenemos criminalidad boliviana en todo lo que es el contrabando en el sur del país, entonces hay una criminalidad exterior que afecta duramente también la seguridad en el país y por eso es que dentro de esta situación de ver la seguridad como un tema integral es importante, por ejemplo, la presencia y la discusión del defensor ministro del canciller para que se pueda hacer un análisis geopolítico de cómo está migrando la criminalidad internacional y afectando nuestro país. En este impacto migratorio sí nos vinieron también delincuentes pero lo que es lo más importante de todo es que independientemente de cuál sea el delincuente y de qué pasaporte tenga la Policía Nacional tiene que estar preparada para luchar contra la delincuencia en cualquier momento sea el delincuente de la nacionalidad que sea. Claro, porque finalmente hubo un intento además de expulsar a indocumentados a quienes no tenían sus papeles en regla les dieron un plazo hasta el 11 de noviembre 12 de noviembre y no había una estrategia de cómo sacarlos finalmente ¿no? Porque no es que los iban a detener los meten a un avión y los mandan a su país de origen porque eso es un trámite internacional que no se concretó y que no se realizó tampoco ¿no? No por gusto migraciones de esta forma parte del Ministerio del Interior es una superintendencia que defiende el Ministro del Interior y esto no se resuelve de la noche a la mañana cualquier país tiene que defenderse de cualquier tipo de agresión o de cualquier tipo de migración irregular si yo me voy y me instalo en Estados Unidos sin la correspondiente de visa me van a expulsar lo mismo ocurre en el Perú si viene cualquiera venezolano o sudafricano que no está aquí de manera regular también va a ser expulsado pero toda expulsión tiene un trámite y la expulsión tiene a su vez ciertas garantías que deben cumplirse por los tratados internacionales y no se trata de meter los tratados en un avión porque así no funciona así como por ejemplo cuando los peruanos llegaron a Venezuela en la década donde tuvimos mucho terrorismo en el país que fueron por decenas de miles a Venezuela no nos pusieron peruanos en un avión en vez de venezolano los trajeron a Lima eso no ocurrió porque existen normas y porque además en este momento Venezuela corrió a los peruanos entonces un poquito más de memoria histórica y un poquito más de respeto a las normas internacionales y no dejemos de que los temas de seguridad se politicen y que se mercadeen comunicacionalmente porque nada vamos a lograr de eso más allá de frustrar más a la población señor Ricardo Valdés ex viceministro del interior muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en buenas nuevas malas nuevas por latina noticias muy buenas noches ahí estaba entonces Ricardo Valdés bastante interesante los puntos de vista que él siempre nos brinda sobre la seguridad ciudadana si bien es cierto se incrementó también la delincuencia por la migración venezolana no es suficiente la policía tenía que estar preparada para ello también y esto también se convirtió en un problema en un problema